Hay quienes dicen que el universo está regido por leyes misteriosas y algo debe haber de cierto porque Francisco Sagasti, el nuevo presidente de transición elegido a regañadientes por el congreso más impresentable de nuestra historia, ha llegado a ese cargo el mismo día que fuera elegido Valentín Paniagua Corazao hace exactamente 20 años. Para los partidarios del pensamiento mágico, el chaparrón, el presidente que los peruanos recuerdan con mayor cariño y respeto, le quiso dar su bendición. Para otros solo quiso dejar en claro que a pesar de ser acciopopulista como él, Manuel Merino no lo representaba. Pero más allá de sincronías y coincidencias felices, Francisco Sagasti, de 76 años, tiene un perfil académico y laboral infinitamente superior al de Merino Lama, quien apenas había terminado la secundaria. Sagasti es un ingeniero industrial que ha trabajado en diversos organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial. Por si fuera poco, su abuelo, Francisco Sagasti Saldaña, fue un héroe de la batalla de Trapacá. Sin embargo, su elección fue un parto y casi fue arrancada de las manos a los congresistas que un día antes se negaron a sacar al país de la crisis y rechazaron una lista presidida por Rocío Silva Santisteban. Ayer todo indicaba que volverían a recurrir a las mismas artimañas al punto que llegaron a presentar una lista compuesta por golpistas que fue retirada antes de la votación en la que Sagasti ganó por 89 votos, 23 más de los que necesitaba. Aún no se puede decir mucho sobre la perspectiva del gobierno que encabezará Sagasti, pero lo que es seguro es que a diferencia de Manuel Merino, que fue elegido en medio del repudio general y quien a duras penas pudo armar un gabinete que parecía sacado de Willacks, Sagasti, más convocante, no la tendrá difícil a la hora de designar ministros competentes y esperemos que elija un gabinete de ancha base y con mucho consenso. El gran misterio sigue siendo qué pasó con los otorongos que desistieron de seguir burlándose del pueblo y actuaron con algo de cordura. Tal vez fueron tocados por la mano de Paniagua o simplemente se dieron cuenta que si seguían extendiendo la crisis, dejando un país acéfalo en medio de una pandemia, se arriesgaban a ser linchados por un pueblo que ha redescubierto el poder de las movilizaciones populares. Ahora parece que por fin tendremos un pequeño periodo de paz que ojalá se extienda hasta después del cambio de gobierno. Pero no lo olvidemos, todo esto es gracias a los jóvenes que pusieron el pecho y algunos la vida como Inti Sotelo y Brian Pintado. Ellos son nuestros héroes, los héroes del Bicentenario. Nunca los olvidemos. Muchas gracias.